Les juro que me voy a poner un post-it aquí en la cabeza que diga Cuando inicies video, asegúrate de iniciar grabación Estoy seguro de que esta no va a ser la última vez que me va a pasar Hola gente, ¿cómo están? Como pueden observar, bueno, ya no estamos donde terminamos el capítulo pasado Pero eso se debió a que yo grabé el intro y entré aquí y luego me di cuenta que no había empezado grabación Así que, uff, bueno, cosas que me pasan Por suerte no ha pasado nada, solo fue el entrado aquí al desfiladero Eh, desfiladero, desfiladero Y pues bueno, vamos a continuar Esto como ven es nueva ruta, así que vamos a atrapar un nuevo Pokémon Espero que sea algo interesante Y mi plan es que hoy mismo vayamos por Flannery ¿Cómo se llama en español? Candela, por Candela, vayamos por Candela Si todo sale bien, a menos de que nos tardemos mucho en esta zona Que creo que no, creo que es muy corta, de verdad Entonces, sí, hoy mismo vamos por Candela Porque tengo ganas de gimnasio, la verdad Sin más que agregar, vamos a comenzar Pues bueno, no ha pasado nada realmente Y... ¿Qué es eso? ¿Lo atrapamos? Vamos a aprovecharlo Y a ver qué Pokémon es Uff Uff Ok, yo me puse la regla No puedo atrapar megas en forma mega Por más que me guste la idea de atraparlo Pero... Se me hace injusto Yo lo considero un legendario Realmente lo considero legendario por los stats que tienen Entonces, no lo voy a atrapar Este no cuenta como primer Pokémon de ruta Espero no repetirme esta decisión Pero es una cosa que quiero agregar yo Para agregar un poquito más de complejidad Lo que por qué tener un mega atrapado desde mega Ya es... Está rotito, la verdad Así que... Vamos a escapar Uff Uff, por favor, salme algo bueno Por favor, salme algo bueno Por favor, salme algo bueno Ahora sí Primer Pokémon de ruta Es un... Ah, lo quiero ver Quiere que lo atrape, eh Quiere que lo atrape No Charizard Ya hablamos de esto, no Ok, ahora sí Primer Pokémon de ruta Es un... ¿Qué es eso? No lo reconozco por el sonido, eh Un Wild Rain Wild Rain Wild Rain, right Un Wild Rain Está bien No me desagrada nada Está muy bien Creo que no tengo ningún agua, ¿verdad? Ah, sí, tengo un Polito Tengo un Polito Es verdad, tengo el Polito El Wild Rain no está mal No sé qué habilidad vaya a tener Ok, me gusta mucho, eh El Charizard está bien Pero... Por la... Regla que me puse yo Creo que está bien huir de él La verdad Puede que me repita después Así que... ¿Qué le hacemos? ¿Con qué le atrapó? ¿El Ochoorro? ¿Le va a hacer mucho? ¿Onda Ignea? ¿Onda Ignea no le debe hacer mucho? Porque aparte de hielo es agua Entonces vamos a tirar un Onda Ignea Aunque le saco 8 niveles, ¿no? Uf, 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 no te quemes Ah, muy bien Rizo Algodón Es el que sube la defensa La física, no nada más La física Ok, estamos bien Voy a tirarle una Ultra Bola de golpe Para atraparlo Venga Uno Necesito un Pokémon que duerma, eh Me urge un Pokémon que duerma Electrificación Electromotor Ok Electromotor me está funcionando Más de lo que pensé, eh Yo pensé que no me iba a ayudar tanto Pero la verdad es que sí Ok Es que no le puedo pagar con nada más Porque lo voy a tumbar Entonces vamos a tirarle otra Ultra Bola Y si no, ahorita pienso ¿Qué puedo hacer? Lo que necesito un falso tortazo Es que necesito un Pokémon que duerma O un falso tortazo Cualquiera de esas dos es muy buena Uff ¿Qué le hago? Es que no puedo hacer nada más O sea El resto de mi equipo No va a alcanzar a O sea Cualquier golpe que le dé Lo va a tumbar Y es que El que Creo que pega menos daño Debe ser este Impacto Bueno, probablemente De Frazz Pero es súper efectivo Entonces Lo va a tirar Voy a tirarle una Es que si te me quedan dos A ver Vamos a aplicar la clásica Vamos a tirar otra Pokébal A ver si con eso Una súper A ver si le gusta la súper No, no le gustó Uff ¿Cómo la atrapó? Es que Sigue con Risa Algodón ¿Le gusta la Honor? A mí me gusta la Honor Se me hace muy bonita Hablando de Pokébalas ¿Cuál es? Qué raro sonó eso ¿Cuál ustedes consideran Que es la mejor? O sea ¿Cuál de ustedes les gusta más? A mí Sinceramente La Honor me gusta mucho Por la simpleza O sea Que sea toda blanquita Con el Con la parte del centro roja Me gusta mucho Yo creo que la Honor Sería mi Pokébola favorita Aunque las de Yoto También son muy buenas Uff Uff Pero bueno Déjenme en los comentarios Cuál es su Pokébola favorita La mía es la Honor Sin duda Voy a tirarle Voy a tirarle otra Ultra A ver Con suerte se queda Uno Dos Tres Un Wild Rain Tenemos un Wild Rain Gente Está muy bien Me gusta Me gusta mucho Ahorita que terminamos Esta parte Vamos a Bueno Vamos a llegar a Ciudad La Bacala Y ahí checamos Que tiene el Wild Rain Sí Vamos a ponerle un mote Ya sé cuál Perfectamente le voy a poner A este Wild Rain Y le queda Que ni pintado Siguiendo nuestra temática De jefes de Legend of Zelda Ya sé cuál le voy a poner Seguro Este va a ser Jetta Este jefe Me dejó muy traumado Cuando era Chico y jugaba Bueno chico entre comillas Estaba un poco grande Pero Cuando jugué el Twilight Princess Y me salió Jetta Me tiraron un Screamer Que Uff Es muy bueno Es muy bueno La batalla no la recuerdo tanto Pero este Screamer Me persiguió Por toda mi vida Va a ser Jetta Me gusta Recuerden que si ustedes quieren Que le ponga Un mote específico A un Pokémon Al siguiente que nos salga O algo así Ustedes nada más Tienen que poner en los comentarios Y decirme Oye quiero que El siguiente Pokémon Se llame tal Y así Incluso ustedes pueden tirar Una Predic ¿No? O sea Si a ustedes les gusta mucho ¿Qué Pokémon les gusta? Por ejemplo Charizard Si a ustedes les gusta mucho Charizard Y me sale un Charmander Un Charmillion Un Charizard Y ustedes me dicen ¿Saben qué? A mí me gusta mucho Charizard Y quiero que le pongas Mi mote este Lo podemos hacer Sería interesante Jugar con esas Predicciones de No pues yo creo que Me va a salir este Y quiero que le pongas este mote Jugamos con eso Me interesa Es interesante Así que Sin más que grabar Vamos a continuar Porque estoy alargando mucho esto Y quiero ir hoy Al gimnasio De Pueblo La Bacalda Voy a tratar de tener cuidado Para no enfrentarme A ningún entrenador Porque Realmente quiero terminar Esto rápido Uy No, no, no Uf Ay Ah ¿Qué será? Uf Eso suena interesante También No quiero ni ver Porque Voy a huir Un Tortwig Podemos tener un Tortwig Nah Pero el Walgreens está bien El Walgreens está bien Me gustó Pero un Tortwig ¿Se dan cuenta Que ya van dos veces Que nos sale después Un Tortwig O un Grotol? Interesante Así que Voy a usarla Rápido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, acá está acá Uy, qué fácil Un Currotatual ¿Ok? No me quejó No me quejó Este sí me gusta Más que el Walgreens Uf Ah, qué sad Está bien, está bien Estamos bien Tenemos un buen Walgreens Vamos a salir de aquí rápido ¿Qué es ese ruido? Suena interesante No sé cuál sea Hay ruidos que tenemos Muy reconocidos todos, ¿no? Que lo escuchas y dices Ah, ya sé cuál Pokémon es Por ejemplo, el de Bueno, el de Pikachu no cuenta Pero por ejemplo, el de El de Gastrodon El de Gastrodon es Si yo les digo El grito de Gastrodon En este momento a ustedes Les está pasando por la cabeza El grito de Gastrodon Uf, un clásico Me encanta, ¿eh? Es muy chido Ese grito Bueno, ya llegamos Ay, soy malísimo con esta bici En la versión de Emerald Yo me acuerdo que era bueno En la Zafiro y en la Emerald Era bueno con esta bici Pero aquí no puedo controlarla Se me va Vamos a curar rápido Bien Todavía estamos a buen tiempo Para ir por el gimnasio Pero voy a hacer rápido Lo de elegir qué equipo voy a llevar Ah, ahí hay que ver al Wargame Hay que ver al Wargame Uf, ¿dónde estás? Aquí estás ¿Qué tienes? Una, dos, tres Es un mega disparador ¿Es el mega disparador? Ahorita lo checo ¿Por qué dije mega disparador cuando...? ¿Qué objeto tenía? Ni me di cuenta O sea, no sé por qué en mi mente El mega disparador fue el objeto Voy a ver qué objeto tiene Porque ya me quedé con esa duda Lo verifiqué Y lo que tenía El Walgreen Era... Por eso no lo vi al final Lo que tenía era un... Ah, no sé, aquí está Era un calcio Tenía un calcio Este, lo tuve que volver a checar Porque... No sé por qué en mi mente Pensé que era un mega disparador El objeto Y en realidad es la habilidad Es la habilidad de esta De Cloucher Y de... De Mega Blastoise Está muy bien, ¿eh? Por el momento No lo voy a tener Si aprendiera algunas habilidades Uno de esos ataques Perdón Este... Un Aura Sphere Alguno de esos ataques Sería chido Pero por el momento Lo voy a dejar aquí Porque aparte es nivel 18 Tenemos un... Buenos Pokémon aquí Guardados, ¿eh? Bueno En general Son buenos Pokémon Ok Este lo quiero Pero es que Esperar a que evolucione Sí es tardadillo, ¿eh? Bueno Vamos a comenzar a pensar En qué equipo me voy a llevar, ¿ok? Porque el plan es hacerlo Ahorita mismo Ok Eh... A Dodonga me lo voy a llevar Nos ha servido siempre Frass Estoy pensándolo Ahorita les digo Bueno, les digo por qué La razón es que A pesar de que es muy bueno Y su mutatipo es Lo mejor Pues El Braxopincho no Es su mejor ataque Hidropulso no está mal Pero tampoco Es la gran cosa Y corte Bueno Ya sabemos por qué Le puse corte Y el impact Pero no Es un buen ataque Pero ya a este punto Ya no hace tanto daño Como debería Entonces Por eso no me convence Tanto llevarlo Jesus Jesus me gusta mucho, ¿eh? O sea Siento que puede llegar A ser un gran Machamp Pero por el momento No lo quiero llevar Porque a pesar de que Tiene buenos ataques No le ayudan tanto Porque solo tiene 34 de ataque especial Y tiene 3 ataques especiales Entonces Espero que más adelante Se corrija eso Si consigue más ataques físicos Este Macho Que se va a convertir en Machamp Va a ser una bestialidad Entonces Por el momento Yo creo que Este va a ser uno de los que voy a dejar Y de una vez voy a agarrar A Helmarrock Porque Helmarrock Ha sido uno de los mejores Pokés que he tenido Para el Random Lock Nos ha servido muchísimo Y tiene una gran variedad De ataques, ¿eh? Y para cualquiera de los dos Pega bien O sea, yo sé que de ataques especial No tiene tanto Pero los dos nos han servido Así que se lo voy a dejar Me lo voy a quedar Para el gimnasio El Betium El Betium sin duda es el mejor Porque sus ataques Todos les sirven Porque el Betium Tiene la habilidad Tiene la naturaleza modesta Entonces Que tenga 3 ataques Que se usen con ataque especial Uff Son muy buenos Y supersónico Que quieras o no A pesar de que es una moneda al aire Que pegue o no pegue O sea, que se pegue el Pokémon Sigue siendo un muy buen ataque De hecho, me acuerdo Que quiso aprender Puño Sombra Algo así Quiso aprender el Betium Y no se lo enseñé Por dejarle supersónico Y hasta ahora No me he arrepentido de la decisión Claro que no he usado Tanto supersónico Pero creo que más adelante Nos va a venir muy bien Entonces Este también se queda Para el gimnasio Aerodáctil Es bueno Pero creo que Le faltan un poquito De ataques O sea, está bien Me lo voy a quedar Para el gimnasio Sí o sí Pero ojalá aprendiera Mejores ataques Y Yuga Sin duda Ha sido nuestro MVP Hasta ahora O sea Este Malamar Lo atrapé En el episodio ¿Qué fue? Lo atrapé En el episodio 8 Y Ha sido Sin duda El Pokémon Que me han nos ayudado Así que Yuga Sí o sí Viene con nosotros Y Helmar Rock También Entonces Aquí el punto es Si saco a Frazz Y meto a Twizmold Por mientras Voy a dejar a Frazz Para cuidarlo Por el corte Ah Ok No sabía eso Otro dato Para todos los que no hayan tenido Un Fufu Como yo antes Si lo guardas en la caja También se le quita El peinadito Cuando lo saque Vamos a peinarlo de nuevo Ok Este va a ser mi equipo Un segundo Pues bueno Así va a quedar el equipo Para El gimnasio que viene Dodonga Twizmold Elbetium Argorok Yuga Y Helmar Rock Creo que estamos bien parados A ver si Todo sale bien Voy a aprender Tantito Al repartir experiencia Nada más Para que suban un poco A ver si suban el 28 Helmar Rock Yuga Nada más ¿Dónde estás? Aquí está El cenar Listo Nada más Para ver Como Que suban Esos dos niveles Que nos sirven mucho Y Espero Que estén listos Porque Toca el gimnasio Sin duda Lo voy a hacer hoy Aquí tengo el frente Argorok Sí Lo acabo de poner Y se me olvidó De verdad A veces Se me va el avión Muy feo Espero que estén listos Una Dos Tres Ahora sí Disculpen Ahora sí Vamos a continuar Ok Ya no voy a hablar contigo Porque no competí No me acordaba de eso Puede que aceleren un poco Las animaciones Porque al parecer Esto Por las animaciones Va a ser muy lento A ver ¿Es este? Puede evitar Entrenadores Estoy seguro Que hay uno Que a fuerzas Tengo que Luchar con él O incluso Alguno Que ni siquiera Voy a poder evitar Me llamaron la atención Las burbujitas La verdad Ok Un combate Un combate Está bien Buf Venga Que empiece el combate Cuanto antes Que se me están Derritiendo los sesos El chico ninja Tzetsu Te desafía Un numel Ok Estamos tranquilos Todavía no está tan feo A ver ¿Qué le puedo hacer? ¿Vamos a hacerle doble patada? ¿Cuánto le hace? Uf, no le hago nada Destello Voy a hacer un cambio de marcha Y luego lo voy a pegar Con doble patada ¿Debería ser suficiente Para derrotar al numel? Puño hielo Ok Lo aguanta bien Pero estuvo peligroso Doble patada Crítico al final Sí, igual Y si aguantaba El otro Si no era crítico Si lo aguantaba Argoruk sube el 26 Muy bien No aprendí nada Porque creo que el 25 Había querido aprender Este telaraña Pero no se lo enseñé Entonces está bien Uf Bien Tranqui Voy a cambiarlo Porque realmente Ese golpe hielo Creo que le pegó muy fuerte Voy a poner otro Voy a poner a El Betium Creo que el Betium Es muy buen Pokémon Para iniciar Por su gran variedad Voy a poner este No sé por qué Siento que es aquel ¿Saben qué? Ni de una Estoy casi seguro Que es este Bueno, vale Lucharé contigo Estoy segurísimo Que es este Luchadora Espeta de desafía Un numel ¿Otro numel? Bueno O sea Hasta parecería Que no es random Eh Salmuera Ok Muy bien Cae el numel Tuvimos el 27 Cuando uno de mi equipo Suel 28 En ese momento Voy a pagar El repartir experiencia Estoy seguro Que es este No sé por qué Ahora ¿Cuál será? No, cuidado Mi intuición Me dice Que es donde Estaba el entrenador No sé por qué No voltees No voltees No voltees No voltees Eso Aquí Este gimnasio Este gimnasio Va a ser muy tardado Pero realmente Por las animaciones Lo puedo evitar No Tercero Todo esto Ha debido cansarte ¿Quieres darte un baño Para relajarte un poco? Aunque debes Nada Aunque debes saber Que tener voluntad Y resistencia Es vital Para todo entrenador No sé que tienen que ver Una cosa con la otra Pero bueno Vamos a pelear El prendefuegos Andy Una Uy Ok Salmuera Uf Está bien Crítico Golpecabezan Otra Salmuera Ya tengo dos Pokés Que no puedo usar Contra Contra Flannery Contra Candela Uf Va a subir mucho 27 Superdiente Este es el que decía Le voy a quitar Supersónico De una ¿Por qué? Porque Superdiente Te baja A la mitad De la HP Siempre Entonces Déjenme confirmarlo Pero si es este ¿No? Sí Sí Este es buenísimo Porque te baja O sea No importa las debilidades Bueno Excepto si es fantasma Pero Te baja Todo A la mitad Todo el HP A la mitad Entonces es muy Buen ataque Y sobre todo Para un bloque Llega a ser muy bueno Incluso también Para atrapar Pokés Porque no puedes derrotarlo Porque siempre le bajas La mitad Entonces al final Se va a quedar Con un HP También ayuda muchísimo Uf Me lo voy a quedar Me lo va a quedar Sí Sí Me encanta este ataque Muy bueno Pero lamentablemente Voy a tener que sacar A el Betium Y no voy a poder Luchar contra la Deregrinación No sé si irá a curar No me gusta la idea Porque este gimnasio Es mucho de estar pasando Estas cosas Entonces es Complicado volver a regresar Y estoy seguro Que en alguno de esos Entrenadores Que ya me salté Lo voy a Atravesar Y voy a tener que Pelear con él Entonces Voy a tratar De no ir Al centro Pokémon A menos De que sea Muy grave De que ya tenga Tres del equipo A un golpe Entonces Efectivamente Es este La forma de saber Cuál era Los gimnasios Obligatorios Perdón Las batallas obligatorias Ahí sabes Cuál es El camino Pero bueno Voy a sacar A Twidmon El Betium Lo voy a poner Acá atrás No lo voy a usar A Argorok A menos de que sea Algo muy específico Tampoco lo voy a usar Y tengo esto No quiero empezar Con Yuga Así que voy a empezar Con Dodonga Y creo que está bien Así que Estamos listos Para enfrentarnos A Candela Uy 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 Nuestro cuarto Líder De gimnasio En nuestro random loco Bienvenido No Espera No Espera Me alegra ver Que alguien tan enclenque Ha llegado tan lejos Me han confiado La tarea Perdón por gritar Pero ella está gritando No Espera Yo soy Candela La líder De este gimnasio Esto No me subestimes Porque hago poco tiempo Que soy la líder Gracias a las habilidades Heredadas De mi abuelo Yo Esto Demostraré Que nuestra Ardiente Técnica No tiene par Que salten Las chispas Perdón Por gritarles Candela Un diglet Un diglet Estamos Tranquilos Si tuviera Pudieran meter Al betium Sería perfecto Porque el betium Tiene salmuera Y sería Pase de una ¿Lo va a apagar con Aerochorro? Es que mete mucho daño Aerochorro Y cae el diglet De un golpe Estamos bien Estamos bien Yuga sube 28 No apague El repartir experiencia Bueno No creo que suban más Un Bunelby Ok Me voy a quedar con Con Dodonga Debería poder También con el Bunelby Igual Voy a tirarle Un Aerochorro Crítico No No sé Si en el crítico No le ganaba Pero Al menos Le hubiera hecho mucho daño Un Rhyhorn Voy a cambiar Voy a cambiar Y voy a meter a Yuga Sale Yuga Es 28 Está bien Es 20 Esperen Me dejen verificar algo Pero Uff Tengo un problema Ok gente Por estar viendo al poke No me di cuenta Que el Bunelby Era el nivel 28 Me asusté Pensé que a lo mejor La página donde había sacado La información estaba mal Y que el Pokémon más fuerte De Candela Era 26 Me asusté Me asusté Pero el Bunelby Era el 28 Así que Estamos bien Uff Me asusté Porque si hubiera pasado No sé que hubiera hecho Vale 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 Continuemos Déjenme concentro Ah Listo Le voy a pagar Con un golpe roca Uff Uff No le hago nada Lanzarrocas ¿Qué más le puedo hacer? Voy a hacerle psicocorte Creo que pega por la parte Especial ¿No? Me tira campo de hierba Mira Gracias No sé por qué pensaba Que psicocorte No sé por qué confundía psicocorte Con Psyshock O sea que pegaba Hasta el punto especial Debe haber un ataque así Pero no sé por qué pensé eso Ok Ignoren lo que dije Nada más Suele ser crítico ¿Ok? Voy a continuar Vamos a probar Con un guerra dragón Voy a jugar Contra los ataques A ver cuál le hace más daño Nada Voy a seguir con psicocorte Porque aparte Tiene esta La ventaja es que No nos está haciendo Gran daño Sale psicocorte De uno Hay el Rhyhorn Ok Uff Sinceramente pensé Que iba a ser un poquito Más complicado Pero de verdad Fue porque el random block No la favoreció Le dio unos pokés Que dijeras Uff No están tan bien O sea Estaban Bien No, no estaban bien El Rhyhorn no estaba mal Pero los otros dos Si la perjudicaron Así que Por mi perfecto No perdí ninguna vida Y tenemos Oficialmente Nuestra Segunda Segunda Nuestra cuarta medalla Bien Y así ganamos Nuestra Cuarta medalla Uff La medalla Hablar En mi fuerza Ya puedo usar En mi fuerza Llave corsé Uff ¿Cuál es esa? Creo que es muy buen ataque No me acuerdo cuál es Pero creo que es muy bueno Muchas gracias Y ya me voy Ahorita le checamos ¿Cómo voy de aquí? No me des Que tengo que Ah, no Uff No Ok Ahora sí Ahorita en el centro Pokémon Checamos Que se halla De corsé Porque Creo que Yo recuerdo que Pepper Menos mal Que estás bien La última vez Que nos vimos Estabas luchando Contra esos granuzas Del equipo Yo que sé Por eso me tenías Preocupada No sabía Si te había pasado Algo O si te las habías Arreglado Pepper ¿Cómo? Que después de eso Volviste a luchar Contra ellos Y volviste a ganar Tu equipo Y tú Sois unas máquinas Pepper Estoy impresionada Por cierto Esa piedra Tan bonita Y reluciente Es el meteorito Que recuperaste ¿Verdad? Ah Si Casi se me olvida Quería darte esto Gafas aislantes Ahí está Ya podemos pasar Por el desierto Y podemos pasar Por un nuevo Pokémon Así que Uff Con estas gafas aislantes No tendrás problemas Para atravesar el desierto Que hay cerca De Ruta 111 Ah Un momento Pero esa Esa es la medalla Del gimnasio De pueblo La Valcalda Es ciudad o pueblo Ya me confundo Así que Tú también Has vencido A Candela Vaya Vaya Se ve que Estás entrenando A tu equipo Pokémon Como es debido Entonces Ahora Lo siguiente Es retar a Norman En el gimnasio De Ciudad Petalia Y como da la casualidad De que Yo también Voy para allá Podemos ir juntos ¿No te parece Pepper A Petalia? ¿Qué hago? Es que me ahorro Todo el viaje ¿Y luego Voy al desierto? No sé Ah Mis click Hice mis click Pero bueno Ya vamos a Petalia O sea Estaba pensando En que tal vez Me quedaba Y iba a ir Por Por el desierto Y tal vez Ir por la MT Que me dijeron Que estaba Arriba Con el señorcito El Puchillena En Pueblo Pardal Pero bueno Ahorita Mañana Vemos que Hacemos Hoy No nos preocupamos Adiós Ay No sé Hice mis click Bueno Ya vamos a quedarnos aquí Ya veré Qué hago Más adelantito Si no Igual Vamos por Norman De una vez Échamelo No es cierto Porque tengo que curar Tengo que Subir de Pokémon Porque creo que Norman Está un poquito Más alto Déjenme ver Quiero ver a qué nivel Está Norman Nada más Uf No Igual y no Norman está Su Pokémon fuerte Es 30 Entonces No sé qué hacer Ahorita pienso Ahorita pienso Ese es problema Para el yo Del futuro Así que Por el momento Eso será todo Por hoy Creo que estuvo Muy bien el capítulo Este A lo mejor Un poquito más largo De lo que me hubiera gustado Pero estuvo bien Tuvimos una captura Tuvimos una captura Un Walgreen Y pudimos vencer A Candela Y obtener nuestra Cuarta medalla Estuvo muy bien Mañana veré Qué hago Si vamos directamente Con Norman O paso a las zonas Que me dijeron Que me faltaron Y también pasó Al Ah se va el nombre Al desierto Para atrapar un Pokémon Porque estoy seguro Que esa es nueva ruta Entonces Sería otro Pokémon nuevo Pero bueno Ya veré Igual y se me olvida Algo más En camino Y puedo hacerlo mañana No sé Y Sin más que agarrar Cuídense mucho Nos vemos Y Bye bye Chau